Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, hablando de... Tremendo, ¿no? Todos me parece que estamos recordando seguramente cuál fue, en el caso mío por lo menos me quedé pensando cuál fue el primer momento, ¿no? El primer día que la vi, que fue... Yo laburaba en una compañía de seguros en Capital y había terminado la secundaria y había una marcha de la resistencia y fue mi primer contacto, por lo menos visual, ¿no? Y desde ahí en adelante, bueno, ella como ejemplo de coherencia y de rebeldía, ¿no? De mucha austeridad, de quien se levanta de una tragedia y de quien nos marca cómo se tiene que levantar este pueblo, ¿no? Después de tantas tragedias, ¿no? No rendirse, bueno, muy fuerte. Yo recién decía que lo que hay es un pueblo forjado por las madres también, de nuestros abuelos y la época del peronismo, que ya vivió tener derechos. Ya está. Los argentinos, una parte muy importante de los argentinos, algunos votarán peronismo y otros no, o en las últimas elecciones habrán votado u otros no, pero eso está. Y nos tocará ganar y perder elecciones. Exactamente. Bueno, entonces con esa arcilla, querer hacer lo que propone Macri, lo digo, no lo digo para que no voten a Macri, me da la impresión de que va, yo se los he dicho, no a Macri, con Macri no hablé, pero con otros gente de primera línea, me parece que esto que proponen no se puede hacer en Argentina. O sea, esto de que vos vas a llegar y vas a privatizar todas las empresas enseguida y vas a bajar los impuestos a los ricos y al mismo tiempo vas a cerrar el déficit, es decir, vas a hacer un ajuste gigantesco y vas a sacar los derechos laborales, a mí me parece que ya está, que hay un pueblo que no va a permitir eso. Y estamos entonces, porque cuando alguien quiere hacer algo que es imposible, hay una colisión, ¿no? Sí, y además me parece que es desconocer, bueno, lo constitutivo de nuestra sociedad, de lo que es Argentina, ¿no? Es un país que, bueno, que ha tenido luchas, que siempre que ha salido adelante ha sido cuando su gente se puso la patria al hombro, que en el medio de la pandemia ellos jugaron muy fuerte a que esto estallada, jugaron muy fuerte a que esto se rompa y fue la templanza de la gente, fue la claridad básica, fue ese sentido común que hace que la gente no se quiebra y no deja que se quiebre y cuida, y cuida porque la pasó mal y porque sabe que son los principales perdedores si eso se quiebra. Entonces, esa templanza, esa de vuelta, esa claridad básica que tiene la gente que a veces se organiza más a veces está más movilizada, a veces está más retraída y con más desconcierto, pero está, pero está y no dejó que esto estallara y más allá de cómo sean y salgan las elecciones, bueno, va a defender. Es la historia del 17 de octubre en adelante, aquellos salieron en defensa propia, no en defensa de Perón, salieron porque estaba en disputa una cosa tan simple como querer vivir y querer tener una vida tranquila y querer defender lo que les estaba dando un poquito de felicidad. A veces nosotros también nos vamos a pensar que lo único importante es la vida militante, es muy importante la vida militante y es muy valiosa la vida que tiene cada uno y que cada una en defensa de su círculo familiar, de sus cosas, de los suyos, y es ahí donde el peronismo siempre conectó que creo definitivamente que cuando la gente entiende se ordena, que creo que Néstor supo con mucha claridad que tenía que plantearnos lo que estaba pasando y decirnos lo que iba a hacer y que desde ese lugar, cuando logró que eso fuera comprensión colectiva, después vinieron los resultados, después vino el laburo, la recuperación del salario, pero bueno, me parece que nuestro pueblo necesita eso y hoy necesita eso, hoy tenemos también una responsabilidad y una demanda de poder explicar dónde estamos y a dónde vamos, se tiene que entender, si se entiende la gente se ordena. Ahora, primero eso no está, es un gobierno que no tiene una narración, no sé si está de acuerdo, sino no quiero hacer afirmaciones. No, que tiene episodios, pero no tiene un hilo, no tiene un hilo. Y después es oficialismo, entonces la gente está pasándola muy mal, la gente la está pasando muy mal, estos últimos meses fueron terribles, la pérdida de poder adquisitivo de la población, entonces yo imagino ahora que ustedes empiezan a sentar, a hablar, a armar, las elecciones faltan mucho, pero para que la gente sepa, los partidos empiezan a organizar y entre otras cosas arman una propuesta, un discurso, bueno, cuál va a ser nuestro, y cuál es en esta circunstancia. Bueno, en la forma, en el cómo, para cerrar esta idea anterior, no tengo dudas de que tenemos que ponerle, en esta etapa que viene, partido corto que se juega el año que viene, otra intensidad al peronismo, tenemos que subir el volumen, para que se nos escuchen, la gente está escuchando muchas voces, y mucho ruido, bueno, tiene que escuchar nuestro mensaje, con mucha más nitidez y con mucha más claridad. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, yo no tengo dudas cuál es, es el de que empezamos el 2023, como el primero de cinco años de fuerte recuperación, ya no solamente de la economía, sino del salario, ya no solamente de que todos los argentinos tengan laburo, sino de que todos los argentinos tengan un sueldo que les alcance, es que los argentinos, no solo entiendan y piensen, se identifiquen, sino que sientan que están en un escalón superior, que van a estar en un escalón más arriba, a partir del año que viene. Y yo tengo absoluta confianza de que eso va a ser así. En lo económico, porque creo que hay una decisión muy firme del gobierno, con distintas herramientas, con distintos instrumentos, frenar esta inercia inflacionaria es la principal tarea. Todo lo que hagamos de redistribución, de mejoras salariales, de paritaria, de bonos, si no paramos esta inercia, y yo creo que hay decisión, tal vez no estén todos los instrumentos claros arriba de la mesa, pero hay una decisión y nosotros vamos a encarar todos los días ese objetivo. Y lo segundo, por supuesto, de la mano de eso y en lo económico, recuperar el salario, recuperar el valor del salario, vía paritarias y vía todas las herramientas y las decisiones que tengamos que tomar. Pero lo más importante en lo político, bueno, en lo político nosotros tenemos que aparecer a partir de hoy como un colectivo coherente, y ese colectivo coherente, ese espacio, bueno, hay que ocuparlo, y no estamos acá para reproducir lo que dice Alberto y lo que dice Cristina, estamos acá como dirigentes todos para ocupar el lugar y decir cosas que sean consistentes, que nos representen, y yo no tengo dudas de que esa es la tarea en la que Alberto, Cristina, en el Estadio Único de la Plata nos transmitieron como principal mensaje, el Estadio Único de la Plata es Cristina la que tiene más claro que no fue el patio de las palmenas ampliado, fue el patio de las palmenas ampliado para salir a construir con la sociedad y conectar con los problemas que tiene la gente, dejar de mirar encuestas, dejar de quedar atrapados en la agenda que nos plantean las redes y los medios, y salir a defender una agenda propia, y salir a organizar las conversaciones de nuestra gente, y aprovechar mejor la principal herramienta que tenemos, Roberto, que es nuestra militancia, y volver a hacer, como bien lo dijo Cristina, lo mejor que sabemos hacer, que es el mano a mano y el cuerpo a cuerpo. ¿Sobre qué base? Bueno, sobre la base de tres años, muy duros, muy difíciles, pero con un presidente que le puso el cuerpo. Con un presidente y con un gobierno, en estos tres años de este gobierno es, en el tiempo en el que sextuplicamos el empleo registrado comparado con los cuatro años de Macri, en estos tres años es en el tiempo en el que toda la industria argentina está con el 70 o con el 80% de capacidad instalada en marcha. En estos tres años, en esta presidencia de Alberto Fernández, es donde estamos llegando con 450 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción, con más de 5.400 obras en todo el país. Bueno, en este tiempo es en el que todas las provincias de la Argentina están con superávit. Bueno, eso es un activo. ¿Alcanza? No, no alcanza. Hay movimiento, hay movimiento. Hay laburo, hay laburo. Bueno, tenemos que tener un proyecto de país, tenemos que tener un proyecto de desarrollo nacional y eso también tiene que poder explicarse y contarse de manera muy clara y se tiene que cruzar. Mirá, lo que hagamos va a estar bien hecho si habla de cosas concretas. Nosotros necesitamos que todos los días nuestra gente vea el sentido del modelo y la dirección del gobierno en las cosas de todos los días y esa es la tarea principal con la que tenemos que encarar. Para que la gente pueda abrir el oído a lo que ustedes dicen, yo comprendo perfectamente lo que estás diciendo y acuerdo. Para que la gente pueda abrir el oído y estar más apta para escucharlos, necesita que deje de deteriorarse el salario y pase por lo menos a cambiar de dirección. ¿No? Es decir, que todos los meses un poquito... Eso va a pasar. Eso va a pasar, Roberto. Eso va a pasar y estoy convencido de eso. Hay un gobierno que está enfocado en eso y si para qué eso ocurre, si para qué eso ocurra, además nos tenemos que ordenar políticamente, bueno, hay una decisión de Alberto y de Cristina de que eso ocurra. Yo estoy convencido que entramos en otra etapa. ¿No puede ordenarse políticamente? No, me parece que hemos perdido mucha energía en peleas internas, en disputas internas y creo que hay conciencia y es la posición de Alberto y es el discurso y el mensaje de Cristina del otro día de que tenemos que volver a lo principal, con ruido, con debates, con tensiones. Fue siempre así en el peronismo, pero con claridad en que ninguna discusión, cualquier discusión puede ser razonable en la medida que no nos corra del eje principal que es cómo le mejoramos la vida a la gente todos los días. ¿Y cuál es el límite? Bueno, cuando la tribuna de enfrente festejan, cuando hay festejo en la tribuna de enfrente es que nos pasamos de la raya. ¿Se armará esa mesa para organizarse? ¿Qué se está hablando? A mí el cómo no me preocupa. ¿Quién hace el primer llamado? Si es con una mesa más chica, más grande, me parece que va a haber ordenadores, va a haber ordenadores y que el peronismo se va a ordenar y que en todo caso lo que también digo es que las medidas en el rumbo correcto es lo que va a terminar de ordenar y de cohesionarnos políticamente. Hablemos de una diferencia concreta. Lo que nos organiza y lo que nos tiene que organizar a partir de ahora es que le mejoremos la vida a la gente. Hablemos de una diferencia concreta. Se está pidiendo una suma fija y Alberto y Massa dijo algo parecido acá. Dijo, mirá, ese segmento para el que se está pidiendo una suma fija, el 65% son empleados municipales y del otro 35% la mayoría son empleados de pequeños comercios. Por lo tanto, si nosotros lo damos la suma fija por decreto privado, bueno, va a haber muchos que no lo van a poder pagar. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Se le puede buscar alguna vuelta a eso? Porque ahí hay un punto muy concreto. Hay una divergencia. Bueno, pero en todo caso me parece que hay que plantearlo como un proceso, como etapas. Lo importante es que haya medidas todos los días que apunten a ese objetivo. Y si hoy la decisión es que sea con un bono, las características que vos mencionás, será esa la decisión y la vamos a defender todos y la vamos a bancar todos y después con esa decisión seguramente tendremos que tomar otras tantas para lograr defender el valor del salario y a la par de eso garantizar la construcción de un acuerdo. Yo creo que hay dos acuerdos muy importantes que nosotros tenemos que establecer. Hay dos temas donde definitivamente tenemos que cerrar fila, tenemos que unificar personería. Los argentinos, la dirigencia política, gremial, empresarial, en lo coyuntural es esto. Bueno, vamos a frenar esta inercia, vamos a agarrar a los vivos, vamos a garantizar que lo que se decide ocurra y que entonces podamos definitivamente frenar esta lógica que es básicamente de especulación y de querer cubrirse y de querer subirse a una inercia de que la Argentina estalla en dos días. No, no, la Argentina no estalla en dos días, todos tienen que poner el cuerpo y el hombro, en especial los que más mejores resultados tuvieron y menos sacrificio, menos esfuerzo hicieron, pero ese es un acuerdo. Y el otro acuerdo es cómo se posiciona la Argentina en este contexto frente al mundo, cómo transitamos este momento tan difícil de un mundo que está patas para arriba. Bueno, el presidente cuando sale al mundo, cuando viaja, como lo hace para dejar planteadas, bueno, cuestiones vinculantes a cómo la Argentina tiene que poder posicionarse frente al mundo. Como isla no, como parte de una región. Cuando llegamos, Roberto, al gobierno, no había vocación integradora de integración de la mayoría de los países de la región. Bueno, hoy la hay. Son gobiernos que llegan mucho más débiles que en la etapa en la que estuvo Néstor, Lula. Bueno, pero hoy el principal desafío es también cómo nos posicionamos, porque una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, cómo nos posicionamos regionalmente. Cómo, en el caso mío, digo, yo pienso todos los días y trabajo todos los días pensando, bueno, cuál es el fondo de infraestructura regional que necesita la región para posicionarse, para defender los recursos naturales, para reconfigurar la matriz energética, para gobernar el agua, un insumo absolutamente central, escaso y crítico, bueno, para repensar, por supuesto, la logística y el sistema de competitividad de toda la región. Bueno, ¿cómo es ese fondo de infraestructura? Estamos con un modelo en la región y en la Argentina donde la infraestructura supone la inversión, la transferencia del Estado al capital. La del Estado, las empresas privadas, es decir, ponemos recursos del Estado para que se ponga en valor el suelo de todos los argentinos y la prosperidad del argentino o la competitividad de algunas empresas que si hacemos una obra de riego, por supuesto, y hacemos una ruta, van a poder garantizar mejores utilidades y mayor competitividad. Bueno, esa discusión la tenemos que dar y no hay dudas de que nosotros tenemos que poder desarrollar esa mirada, porque además es el peronismo el que está gobernando y en el peronismo la infraestructura fue siempre su perfil de modernidad. Cuando Perón hace el aeropuerto de Seiza, la Richeri crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y construye presas y obras hidroeléctricas, bueno, en la década del 50 eso era modernidad. Bueno, nosotros también tenemos que dar respuesta a cómo es esa agenda de modernidad y cómo el peronismo también hace de la infraestructura un modelo de desarrollo. Cuando yo decido una ruta, cuando yo decido un corredor bioceánico, cuando yo decido una obra, un acueducto, estoy definiendo un modelo de país, estoy definiendo qué tipo de desarrollo, cómo se distribuye la renta y la riqueza de la Argentina y esa discusión tiene que estar presente y en esa discusión realmente tenemos que cerrar filas, tiene que haber acuerdos que nos permitan en los próximos años no sólo defendernos de esta situación que es muy pero muy complicada a nivel mundial, sino fundamentalmente posicionarnos como región para poder garantizar nuestro rol en estos dilemas y en esta agenda tan compleja que vivimos. ¿Cómo está la salud del presidente? ¿Tiene que cuidarse más? ¿Tiene que hacer reposo un tiempo? ¿Puede volver a la normalidad ya? ¿Cómo es la cosa? No, me parece que por lo que hablé con él y con la gente que está más cerca de él, bueno, va a ser un proceso de recuperación y de ir retomando la agenda de manera progresiva. Es un tipo que labura 20 horas por día, labura 20 horas por día Sergio Massa, laburamos todos 20 horas por día y me parece que ahí también hay un valor. Si vos me apurás me parece que no hay duda de que hay un presidente que él está poniendo el cuerpo a la situación y que no va a bajar los brazos un segundo defendiendo lo que tenemos que defender pero además con mucha claridad de saber qué es lo que falta. Si hay alguien que tiene claro qué es lo que falta es el presidente de la nación y todos los días nos convoca y nos interpela para remangarnos y ver qué otra medida. Fue él el que me planteó en su momento vamos a hacer los hospitales modulares e hicimos 30 hospitales modulares en 45 días y fue él el que me planteó y nos planteamos vamos a defender el patrimonio de los argentinos desarmando esa bomba que eran las PPP y hoy estamos haciendo el 50 al 60% de todas esas rutas de las PPP a mitad de precio, a mitad de costo y es el que me planteó bueno vamos contra un escándalo contra un negociado que fue AUSOL y GCO las autopistas y hoy ya tenemos un interventor adentro de las empresas designado por un juez ni yo declaré la nulidad ni yo elegí un interventor fuimos a la justicia y fue la justicia la que determinó que hay un interventor a partir de la semana pasada controlando e impidiendo que esos empresarios se repartan utilidades en base a un negociado en base a un contrato que es absolutamente escandaloso y que marca lo que es el macrismo ahora el macrismo no hay que adjetivarlo hay que describirlo hay que describirlo porque hay que repasar todos los días con el ciudadano a pie qué hicieron cuando fueron gobierno porque no son una promesa, gobernaron entonces hay que contar todos los días cómo fue esa imparable máquina de cargar de angustia y de enojo la vida cotidiana de nuestra gente ahora es el presidente el que todos los días marca ese rumbo y me parece que estamos de vuelta en condiciones de encarar el 2023 en un piso diferente como en el fútbol el buen juego se contagia y aquí también me parece que se trata de eso y meterle y meterle Di María decía hace tiempo que le planteaban que la gente le planteaba que su familia le planteaba para qué volvía a la selección y él se golpeaba la cabeza contra la pared y siguió y siguió hasta que un día se rompió y se ganó la Copa América y bueno, algo de eso hay hay que meterle hay que seguir probando y hay que arremangarse y tenemos que estar todos muy enfocados el mensaje de Cristina en el Estadio Único me parece que tiene que ver con eso y qué cosa hay común entre ese mensaje y lo que plantea Alberto bueno, para mí dos o tres cosas que son muy claras la primera digamos estamos acá no nos quebraron no nos partieron estamos acá todos los que estaban en el 2019 están acá nadie se bajó de este colectivo porque afuera hace frío porque estamos convencidos que todavía esto bueno, pero estamos acá y eso es muy importante lo segundo hay que ampliar hay que ampliar no alcanza hay una representación de la angustia y del enojo de la gente que nosotros la tenemos que disputar la tenemos que disputar a manos de mi ley a manos de la derecha a manos de lo que sea pero ese vacío y esa angustia nosotros el peronismo tiene que poder decir algo frente a esa angustia y lo tercero Horizonte el mensaje de Cristina el planteo de Alberto es todos los días bueno, loco chiquito o grande Horizonte futuro proyecto de país si no, no hay economía ¿Hacia dónde se puede ampliar todavía? Bueno, me parece que termino con las metáforas futboleras esto es de atrás para adelante hay que primero consolidar lo nuestro y a partir de ahí salir fuertemente hacia la sociedad hay una gran mayoría de los argentinos que cree en un estado activo y en un estado presente que quiere llevar a sus pibes a la universidad pública que cuando lo acompaña a su pibe el primer día la primera semana a la universidad pública sea en el conurbano o donde sea bueno, dice tiene un sentimiento de autoestima de orgullo bueno, eso lo tiene la Argentina y hay una cantidad muy importante de argentinos que están convencidos de que cuando salió bien salió bien porque había una idea de país y esa idea de país es la que nosotros tenemos que todos los días poner en discusión en todo caso lo que sí creo es que tenemos que ser más inteligentes al momento de plantear la disputa tenemos que elegir en qué lugar apalancamos y damos las discusiones y bueno y atrevernos a dar esas discusiones esta gente está diciendo barbaridades todos los días y a veces hay mucho silencio de nuestro lado y me parece que tenemos que dejar de naturalizar y tener una postura mucho más clara mucho más firme y convencidos nosotros primero de que ni la Argentina va a estallar dentro de dos días ni todos los pibes quieren que esto huele por el aire ni la gente y los argentinos creen que el Estado es un queso lleno de agujeros porque el Estado es también el hospital que te atendió en la pandemia porque el Estado es la escuela pública que la pelea todos los días bueno con muchas cosas para mejorar pero también con un sentido y con una mirada para decírtelo cortito si hay entusiasmo si la Argentina va a poder o no va a poder está en esta cancha del otro lado no hay ilusión del otro lado no hay esperanza del otro lado no hay entusiasmo si hay entusiasmo si la gente se pregunta si se va a poder o no se va a poder si la Argentina va a poder pasar la ola o no va a poder pasar la ola bueno se juega de este lado hay un montón de notas respecto a la escena en la que vos estuviste y estuvo Cristina en lo de Kicillof después del acto ¿podés contarnos algo? si por supuesto una charla más serena más reflexiva con Cristina yo no tuve muchas oportunidades de hablar con Cristina mano a mano no más de una creo y esta es la segunda que estoy en una reunión así más o menos íntima y la verdad que bueno es muy importante es muy valioso escuchar de primera mano que está viendo y cómo está viendo la cosa y bueno la vi con con la cabeza muy clara la vi muy bajando bajando el mensaje de que no no había tiempo para distraernos no había tiempo para no había tiempo para perder en ninguna cosa que no sea el foco la vi muy muy preocupada por este algo de lo que ella planteó en el estadio único que tiene que ver con las preocupaciones cotidianas de nuestra gente con lo que pasa en el día a día donde se juega un poco la rutina de nuestra gente de nuestro pueblo seguridad precios la posibilidad de progresar esa esperanza popular que tiene la gente que es bueno qué va a pasar con mis pibes cómo mis pibes van a poder salir adelante de qué manera la vi muy muy enfocada en eso y también la vi muy convencida muy muy clara en el sentido de que de que la energía hay que ponerla en 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 consolidar nuestro frente interno y en conectar con los problemas de la gente ahí hay que poner ahí tenemos que poner la energía llamó la atención que ya empezara su discurso hablando de inseguridad vos tenés un pie en el conurbano siempre además de que ser ministro de obras públicas se ha hecho tan importante el tema como para que Cristina lo tome en su discurso al principio cosa que no solía ser es así ella creó el ministerio de seguridad con lo cual este si lo si lo si lo organizó y lo y lo dispuso bueno seguramente este supo desde el vamos que que era un tema central el tema de seguridad está picante está complicado está complicado y nosotros tenemos que mejorar los resultados nosotros tenemos que todavía nos queda nos queda tiempo para mostrar que tenemos una política y que esa política significa que la gente pueda ver algo que antes no veía pueda notar que hay un programa de seguridad ciudadana una presencia de la fuerza de seguridad una mejor coordinación de todos los recursos que a ella les dé que a cada uno les dé un poquito más de tranquilidad y ahí me parece que ella planteó algo muy importante Roberto en el discurso que yo se lo remarqué en la mesa después a la noche que es bueno todo eso es posible si hay una política si hay una idea clara de lo que se quiere hacer pero también si nosotros restringimos al mango esa autonomía esa automatización que tiene la policía porque si no es una fuerza que está que funciona por cuerda separada que tiene un dispositivo que se automatiza y ahí eso tiene que ser conducida 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 a mí me tocó quiero ser muy claro yo fui subsecretario del gobierno de Felipe Solana en la provincia de Buenos Aires cuando Aslanian era ministro de seguridad bueno ahí había un plan y ahí había una conducción política y esa conducción política se jugaba todos los días se jugaba todos los días la poli cuando te ve ve a los intendentes le dice jefecito de acá jefecito de allá pero después te pasan a valores y nosotros tenemos que garantizar tener una fuerza de seguridad profesional con mejores resultados no, pero va a tardar 10 años bueno, un día arranquemos un día arranquemos y ese tema de gendarmería sí, gendarmería no vos que cómo lo ves puede ser en el marco de un plan puede ser en el marco de un programa serio puede ser en el marco de una mesa muy coordinada entre nación, provincia, municipio fortalecer, mejorar no digo que no pero me parece que lo más distintivo es lo de Cristina fue poner el tema en la agenda pública es digamos no le hablemos de la política no nos hablemos entre nosotros volvamos a conectar Macri el otro día dijo bueno los candidatos son Larreta y Burr todos pensamos que en todo caso él es la tercera opción pero está definido ahí ya está cerrado ahí no va a aparecer nadie ya sabemos cuáles son los candidatos cuáles son los escenarios cuáles son los candidatos al frente de todos no hay todos dicen bueno si es necesario pero no están los candidatos bueno pero van a estar van a estar nosotros tenemos que consolidar este este colectivo me parece que hay que ocupar ese lugar que yo decía recién de cómo explica dónde estamos y a dónde vamos cómo cómo explicamos mejor y logramos que la gente todos los días pueda tomar un poco más de partido sobre 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 estas sobre estas sobre estas dilemas sobre estas discusiones este y de conjunto y de conjunto Néstor no lo hizo solo Néstor lo hizo con Cristina lo hizo con Alberto como jefe de gabinete lo hizo con un dirigente muy potente como Julio De Vido lo hizo convocándolo a Sergio Agustín Rossi bueno era un equipo bueno acá nosotros tenemos que ahora tiene que aparecer el equipo este y y van a aparecer después los candidatos eso está fuera de está fuera de discusión el peronismo gana este partido en el último minuto si hace falta pero lo gana eso eso yo no tengo duda lo que sí también está claro es que este no podemos ya distraernos más no podemos perder ninguna energía en en nuestras internas Macri no es una hipótesis no está atrás Macri está adelante y entonces eso nos obliga a actuar con con mucha responsabilidad la gente es muy inteligente tiene un sentido muy claro en el momento de votar en el 2015 lo que votaron lo que querían eran algunas correcciones en el 2015 lo que entendían era que había cosas que se podían hacer mejor bueno quien va a cuidarme lo que yo ya tengo y me dio Néstor, Cristina el peronismo pero bueno quien me va a dar quien me va a garantizar lo que me falta y eran algunas correcciones eran mover algunas cosas del tablero y estos tipos hicieron un desastre estos tipos bueno nos endeudaron en 50 mil palos verdes y después se fueron a mudar a Barrio Parque como si nada y armaron una mesa judicial y persigieron a medio mundo y bueno y me parece que nosotros tenemos que fue un delirio lo que estos tipos hicieron fue un delirio y fue una fue una berretada y bueno me parece que ya no son una promesa digamos gobernaron hasta hace muy poquito dejaron la Argentina patas para arriba y nosotros tenemos que ahora no nos van a votar porque estemos juntos nos van a votar porque estemos juntos y si nos van a votar si podemos resolverle los problemas a la gente ni Alberto ni Cristina nos convocaron no me convocaron a mí como ministro y nos convocaron a nosotros para que no tengamos diferencia nos convocaron para que laburemos y para que estemos todos los días poniéndole cabeza a cómo sacar esta Argentina adelante también poniendo en valor todo lo que hicimos yo defiendo estos tres años porque es mucho lo que se logró que falta un montón pero yo me hago cargo de haber llevado adelante 5.400 obras que estén en ejecución que estemos con obras que le cambian la matriz de desarrollo a la Argentina que estemos inaugurando el segundo acueducto en el interior del Chaco para 500.000 habitantes de esa provincia que no tienen agua y que van a tener agua potable que estemos iniciando el puente Chaco Corrientes que es el primer puente después de 20 años los sobres de las primeras obras viales para el puente se abren el 10 de diciembre que estemos trabajando como estamos trabajando en la autopista Presidente Perón que es el segundo anillo en la provincia de Buenos Aires que va a permitir que 12 municipios 12 millones de personas tengan un corredor y que además claramente modifican y que estemos conformando configurando una región en el norte grande donde el gran desafío es cómo cómo integramos esa región cómo le damos potencialidad cómo construimos la infraestructura que estamos construyendo con la ruta 9 que va a ser autopista entre San Miguel de Tucumán y Termas de Río Hondo o cómo avanzamos con el corredor videooceánico en la ruta 51 bueno cómo le ponemos infraestructura para qué bueno para que el territorio se ponga en clave de producción para que la Argentina pueda regar las 6 millones de hectáreas que tiene que regar para que tengamos una política que permita que el sistema de 27 acueductos que estamos llevando adelante nos permita generar un sistema de administración de agua agua potable agua segura y agua para riego en toda la Argentina y bueno eso es Argentina Potencia y yo eso lo voy a defender es interesante porque el otro día cuando escuché el discurso de Cristina dije bueno acá hay un proyecto de país puede estar de acuerdo o no de acuerdo pero hay un proyecto de país yo te escucho a vos además las conozco las obras y acá han venido gobernadores que hablan de las obras que tienen y hay un proyecto de país está diciendo por qué cada una de esas obras para movilizar el país y del lado de la derecha lo que escucho es un insulto un agravio constante y sin embargo todavía aprende eso todavía aprende quizás porque la gente está mal porque lo bueno sería que hubiera otro proyecto de país del otro lado para discutir dos cosas mirá nos ganaron el oído claramente ya lo dijimos nos ganaron el oído ellos capturaron con mucha inteligencia el malestar hay mucha gente que quiere otra Argentina y que quiere otra vida para su gente y elige y cree que el camino es bueno mi ley o la derecha bueno allá ellos nosotros tenemos que por lo menos consolidar fuertemente activamente nuestra mayoría tenemos que construir la fragilidad política de nuestro gobierno es la que está marcada por todo lo que viene pasando en la región y en el mundo bueno como modificamos esa fragilidad con mayoría política con mayoría política enhebrando mejor el poder de los actores digo Perón era una estratega Perón era un líder carismático pero primero una estratega que pensó cómo estructurar una coalición de fuerza y un bloque de poder y Néstor fue de menor a mayor y primero fue la heladera y después nos convocó a la plaza y me parece que ese proyecto de país digo la Argentina tiene una oportunidad eso está fuera de discusión cualquier dirigente político de cualquier sector cualquier dirigente prensarial que vos invites a este estudio va a reconocer que los próximos que los próximos cuatro años definimos la concretamos estamos en condiciones de aprovechar una oportunidad para los próximos 20 para lograr esa oportunidad para que esa oportunidad sea prosperidad y que esa prosperidad sea laburo y calidad de vida bueno nosotros estamos convencidos que siempre fue con el peronismo que el crecimiento de la economía se reparte y se distribuye llega a todos cuando gobierna el peronismo pero más allá de eso hace falta un sistema científico tecnológico fuerte hace falta una agenda que 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 reorganice todo el el sistema de logística en la Argentina hace falta un un desarrollo de las economías regionales hace falta que pensemos en un norte grande no de provincias ricas con pueblos y sociedades pobres bueno para todo eso el macrismo no tiene no tiene nada para decir en esa agenda el macrismo ni ni opinó cuando fue gobierno ni ni opina ahora que que es oposición y esos son los temas que definen si de vuelta si si esa prosperidad es para los 47 millones de argentinos o es un botín y un negocio para cuatro Cato Puddy muchas gracias gracias Roberto Un país unido por la radio 107.3 Nuestra radio